Confirmo lo que pensaba después de los primeros 90 minutos, que Monterrey no había jugado ni cerca de su 100%. Lo que vi en la primera media hora del juego de vuelta, ese es el Monterrey. Ese es el Monterrey en todo su potencial. Un Monterrey que ha aparecido en los juegos de vuelta y que en 30 minutos, con ráfagas explosivas, te define la serie. O sea, al Atlas lo tenía 3 a 0 sometido al minuto 29 del primer tiempo. A Monarcas lo tenía sometido 3 a 0 al minuto 28 del juego de vuelta. Monterrey tiene de verdad unos auténticos huracanes que te despedazan, te hacen pelear. Yo sigo pensando, Ciro, que Tigres es el elegivo que mejor ataca en México. Sigo pensando que Tigres, por cómo genera, tiene un crack que es Guignac, que es un jugador sumamente inteligente. El segundo gol, Guignac, con su capacidad, con su inteligencia de crack, puede definir él. No, le cede a Valencia. Hace una gran jugada y le cede a Valencia para que Valencia sea el que aparezca como figura en esta jugada. Te habla de lo que es Guignac. Es un gran compañero, es solidario y además tiene la onza. Es decir, Tigres tiene jugadores, además de Vargas y de Aquino y de los que ya mencionamos, tiene jugadores que atacan muy bien y tiene jugadores que defienden muy bien. También han elevado su nivel en defensa en esta liguilla, que era un tema que creo que el Tuca estaba checando bien y que al final creo que ha mejorado en defensa también Tigres. A ver, quiero entender lo que me dices de que te parece Tigres el equipo que ataca mejor. Lo dices también por la variedad de alternativas, porque puedes tener a Guignac no solamente en la definición, lo puedes tener en el armado, en el penúltimo o antepenúltimo toques, porque puedes tener la zancada larga de Valencia, al que es complicadísimo anticiparle, que es muy fuerte, que en el choque, hombre a hombre, te puede dominar y que también definiendo puede ser letal. Y tienes por fuera a dueñas, perdón, a Dam y al propio Aquino. Y las incorporaciones. O sea, el Chaca Rodríguez, señor Osorio, aunque no le gusten los laterales, el Chaca Rodríguez levanta la mano, sin duda. Defiende bien, ataca bien, es tiempista, va bien por arriba, va por derecha muy bien, por izquierda está Torres Nilo con Aquino, además de Valencia y de Guignac, lo de Guignac que te define, pero te genera también, es buen compañero solidario, se sacrifica en defensa, tienes a Vargas y tienes el equilibrio de Carioca y de Dueñas, que también está hecho un jugadorazo. Yo sí veo un Tigres, bueno, lo de Monterrey está claro, lo que se ve no se juzga, para mí me gusta más cómo ataca Tigres. A mí lo que me gusta de Tigres es la variedad, o sea, tiene como que muchos caminos para hacerte daño, no solamente es el desborde explosivo de Damm, que sabemos que es rapidísimo, también es lo que te puede ofrecer Aquino, que conduce la pelota, también es muy complicado quitarle la pelota. Si a Valencia le cometen faltas que generan tarjetas de amonestación, lo mismo ocurre con Aquino, y tienes el talento de Guignac, no hay otro futbolista en México que reúna tantas virtudes como André Pierre Guignac, y luego tienes a Valencia y tienes banca, en fin, y Monterrey también tiene banca y tiene profundidad. Monterrey está muy derecho con el gobierno.